como si nada en ese palito como te subiste? dale quiero ver como te subiste darse a 2.0 seguramente no vas a tener cuidado mire ve y si se raspa y hasta arriba bien fácil y tu bajate quiero ver y no te pullas con los sapos no porque es para donde no hay antes así era yo ahora el pesor el pesor lo detiene así es uno una juventud Iván él se llama José ¿cuál es que te llamas? José José te llamas José casi casi yo me llamo José va que no estaba esperando no y que estabas haciendo ahí y vos no estabas esperando nosotros él sí estaba ahí a escondidito en el monte nos vemos adiós pues chiquitines vámonos te lo metiste ahí uy chepe chepe el brazo chepe adiós lo que me ha gustado todos estos días que hemos venido a dejar la lluvia hasta donde ya no más hasta donde pensamos que no hay casa ajá o sea la lluvia llega hasta la puerta de su casa uy pero imagínense que no tuviéramos estos grandes demonios que tenemos no entráramos por eso todo fuera más complicado mi nombre ahora gracias a don Johnny que le ha subido a comprar esta poquita por lo menos juguetitos para nosotros juguetitos ya venimos ya ay ay quema chepa el camino este ya es para el perón no masiva sí este ya aquí pasamos sí me pongo diciendo pero aquí pasamos no me acuerdo mira aquellas limoneras que alimentan en el verano y pruebas que no pasa agua en el río miren ay sí aquella que está allá arriba en el bordo pero añade la chula de limón para poner limón sí limón de todo sacan ahí ocre, pepino, de todo qué chivo aquí está más feo miren pues ahí están los limones ay no se pueden ay ya me tapó eso es el paisaje son los que a mí me gustan a mí también ¿cuáles? eso tiene que ver una chula de serpiente un poquito vaya ahí era逆ada sí hombre ay no, allá no ay no ay no Oh no Yo creo que Ah, bien, por aquí está una casita Sí, don Johnny dijo Que vamos por un poquito más de la mitad Un poquito más de la mitad Sí, falta todavía Aquí está bien feo Uy, 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 uy Uy, uy Oh, oh Ay, Dios mío Uy, quema Quema, quema Y así salió de repente, mira Mi puente favorito Ahora sí te voy a acompañar a mí A escucharme No, hoy no Hoy quiero pasar aquí No, no está grande No quiero pasar aquí No, de verdad, yo sí me voy a pasar el puente Sí No, otra vez Yo sí voy Es tradición Uy, pero está más liso Está más liso Ahí está Dale, pues Dale Dale Esperate, bicho Dale, dale 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 Dale, dale Dale Ay, Dios Esa pozolera Esta bicha tremenda Que sopa Qué difícil es correr aquí Uy, ya soltaba Uy, ya soltaba Ya soltaba El diablo El diablo El diablo El diablo Dale Dale Ya ni modo No pudimos ver A mí me apuraron A mí me apuraron Sí, sí Ay, sí Ay 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 A mí me apuraron Para que me canse Correr en ese puente Sí Es un reto Sí Cuando lo estás moviendo Qué bonita Mira esa cabañita Sí Sí No lo de nadie Para que me apuraron Para que me apuraron Para que me apuraron Para que me apuraron Perfecto Esa Ah, ahí está los llantazos Ay Ah Esto está raro Ah, aquí está raro Ahí está los llantazos Ah Si hay nada Ah Ah Tengo hambre Tengo hambre ya Hambre Buena Buena Sí Buena Aurora acá Vamos a los Por eso ya comimos dulcito Un dulcito Un dulcito Un dulcito Un barrilete Ajá Un barrilete Ah Está milaguda Antes pensaba que eso Porque era en esta bolita Ajá Por la bandera Ajá Por la bandera Ay Mira el santo Buena Ay Dios El diablo Le quedó otra vez La moto Toma Esa moto La del diablo Usted Ya se le quedó otra vez Otra vez Se le quedó la moto A él que la lleve Porque la quede otra vez Pues sí Le dijo Que le traje Pues sí Porque ya veníamos Cabalitos El río está chulada Está bonito Sí Las chiles Las chiles Sentía que la llevaba al río Yo desesperaba Que se quedara Por si viene carro Por si acaso Vamos Y aquí es iglesia Pura iglesia Se ve Se mira pura iglesia Es una iglesia Ah Es una iglesia Es una iglesia Ah Sí Es una iglesia Oh Si a pegar Iba A crear una esquina Es un diablo Es un diablo ¿Qué pasa? Ah La regó La regó La regó ya Ya se caí Es que el problema Es que como la mojó Quizás A él Llevese adelante Él ya debe haber ahogado Sí Cuando le cayó el agua Mira Le echó el montón Ay Dios Ya viene por ahí ¿Y hoy como la? ¿Cómo la vamos a llevar? Buenas Ahí está sentado No hay nadie 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 No puede pasar ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Tiene poquito Mira que pequeño No va atrás Sí dice Sí dice Sí dice Buenas ¿Puedes pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Gracias ¿No muerden? No, yo los muerdo a ellos, no les preocupes. Buenas. Con permiso. Hay otra casita arriba. Hola, hola. Ah. Se acaba de cortar de la emoción. Se cayó igual que nosotros. Se cayó de la emoción. Cuidado muchacha. Se cayó el muchacho. Ya se cayó el. Ya cayó el primero. Ya midió. ¿Cuántos viven por acá? Más solamente aquí. Yo y el otro hijo se vi ahí así. El muchacho. Él es su hijo. El que se cayó, dice. Más que si duelen las calles así o qué. El muchacho ya está sobado igual. Todavía está sobado. Queda ahí el ardor. Esta vez. ¿Y ella es su hija? ¿Quién? No, ella. La muchacha. Es la pareja de él. Es la pareja. Ah. No, 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 no. No, no, no. A ver cómo está bien. Así quedo yo a saber cómo. Él es nieto. Pues sí, él es nieto. Pero ella es nuera. Es nuera. Él. Ella es esposa de él. Ah, ok. Ellos no son parejas. Él es hijo del hijo de él. Ah, pues ellos no son parejas. Ellos dos no. Él es nieto. Él es abuelo de él. Nieto. Nieto. Nieto, pues. El papá de él. Que ya entendí. Como que. Y la muchacha. Es. Es nuera del hijo de él. Del hijo de él. Ah, nuera del hijo de él. Y la niña es. Entonces su hijo, en resumida cuenta, su hijo no está aquí ahorita. Ah, ya hemos empezado. Ah, sí. Con razón. Bueno, entonces ellos somos un hogar, ¿verdad? Ah, ok.